¡Hello! Bueno, 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 bueno. ¿Pero qué ha pasado aquí, Mari? ¿Qué ha pasado? Pues han pasado dos años. Dos años que he estado sin pasarme por aquí, sin subir contenido a YouTube, sin estar pendiente de vosotros y sin nada. ¿Por qué? Pues porque no me ha dado la vida. Muchas situaciones han cambiado, muchas cosas han pasado en estos dos años y para eso estoy aquí para contaros qué es lo que ha pasado y de aquí en adelante intentar, por lo menos intentar, que esto no vuelva a pasar porque os he echado mucho de menos. Después de tanto tiempo y viendo que ha llegado gente nueva, desde aquí os doy las gracias a todos los que seguís aquí a pesar de haber estado tanto tiempo sin subir contenido y a todos los que habéis ido llegando, voy a hacer una pequeña presentación. Yo soy Yasmina, este canal es Yasmina Anko. Aquí veréis vídeos, pues, un poco de todo según sobre la marcha, lo que me vaya apeteciendo en cada momento. No tengo un nicho concreto. Soy mamá de dos peques que actualmente tienen 5 y 9 años y bueno, os cuento cositas. ¿Qué ha pasado en estos dos años? Los que me sigáis también en Instagram, que os lo dejo por aquí, por si no lo estáis haciendo, sí que habéis visto, pues, cositas que han ido pasando porque por allí sí que he estado algo más activa, no al 100% como estaba antes, pero tampoco os lo he dejado del todo como deje YouTube, pero para los que no, pues, os cuento. Yo estaba trabajando en una tienda de ropa la última vez que os grabé contenido por aquí y estando en la tienda me salió la oportunidad de otro trabajo en el que ya había estado previamente varios años atrás. Y la verdad es que era una oferta bastante buena, lo que sí, pues, que eran más horas y me costó un poco adaptarme a ese cambio y por eso fue que fui posponiendo, bueno, a ver si me adapto, a ver si me adapto y cuando me adapte continúo. Pero luego fueron viniendo otras cosas que os voy a contar y al final, pues, una cosa tras otra, una cosa tras otra y nunca veía el momento de retomar. Como os digo, me surgió esta oportunidad de un trabajo a jornada completa, con horarios, pues, bastante cambiantes, me resultaba difícil crear una rutina porque eran los horarios los de avance semanales, era complicado. Eso fue en abril del 2022. Fue la verdad súper contenta, además que conocí a unos compañeros maravillosos que a día de hoy, pues, ya los considero amigos. Teníamos un rollo súper bueno, todo fenomenal y súper contenta con ese cambio. Hasta ahí, todo ok. Más cositas que pasaron a partir de entonces. En julio de 2022 nos casamos, a ver, nos casamos. Celebramos nuestra boda porque realmente casados estábamos desde el 2020, en pandemia, nosotros firmamos los papeles, pero dejamos para más adelante pues lo que es el tema de la celebración. Por aquí os puse vídeos de cuando fui a cogerme las medidas del vestido, de las pruebas del vestido, evidentemente el vestido no lo enseñé, pero sí que he hablado de eso aquí y se sabía que la boda se iba a celebrar. que los vídeos que os he subido estos meses atrás han sido de la boda, precisamente. Os lo dejo por aquí también, por si queréis pasar a verlo. Ahí están subidos un par de ellos. Después de eso, pues, continué en este trabajo y pasado ya el verano, como yo soy, como soy, porque soy así, me dio el pistón y empecé a buscar un nuevo proyecto. Algo que yo siempre había tenido en mente, algo que yo siempre había querido, pero que nunca me había atrevido. Y gracias a este trabajo, pues, me di con la oportunidad, principalmente económica, de poder tirarme a la piscina y continuar, o sea, continuando, comenzar con este proyecto que tanta ilusión me hacía y que yo siempre había querido. Me puse a buscar, a buscar, a buscar y finalmente, en noviembre de 2022, abrí un bar. La idea inicial era montar el bar y continuar en mi trabajo. El bar, pues, en principio, mi madre estaría en la cocina y contrataríamos a una camarera que sería, pues, la que estaría allí con ella. Fueron pasando los meses, ya os digo, lo cogimos en noviembre, abrimos en diciembre. Yo, mi trabajo era fija discontinua. Me cortaban diciembre, enero, febrero, parte de diciembre, enero y febrero. Entonces, la idea era, pues, arrancamos, estando yo allí, con la camarera y mi madre y ya, si me vayan viniendo las cosas, pues, así vamos haciendo un tema personal y tal, pero la idea era que yo, en marzo, me incorporaba nuevamente a mi trabajo. ¿Qué pasó? Pues, que la camarera llegó la fecha en la que yo me tenía que incorporar a mi trabajo, no teníamos camarera. Entonces, pues, renuncié, renuncié a mi trabajo y me quedé en el bar con mi madre. Hoy por hoy, mi madre está en cocina, yo estoy de camarera y tenemos una extra de cocina contratada. Entonces, ya nos hemos metido en marzo de 2023. En abril de 2023, Andrés hizo la comunión, os dejo por aquí algunas frutitas, iba guapísimo, fue un día estupendo y todo salió genial. Como regalo de la comunión, Andrés le regalamos un viaje a Madrid para que viera al Bernabéu, que era su gran sueño. Nunca olvidaré su cara cuando vio que íbamos a ir al Bernabéu cuando le entregamos el regalo, le hicimos un librito impreso o creado por nosotros donde ponía, pues, frasecitas y fotos, pues, vamos a ir a Madrid, vamos a ir a un camping que es súper chulo con un montón de actividades para niños que, por cierto, os recomiendo. Los campings de CapFan son la caña. Nosotros estuvimos ya, os digo, en el de Madrid, en el Escorial y este verano vamos a ir al de Murcia también, a ver si este año sí os grabo blogs allí para que los veáis. Su carita, cuando fue pasando páginas y en la última después de ponerle lo del camping, que íbamos a ir al parque acuático, que íbamos a ir a la Warner, tal, cuando al final del todo dio que íbamos al Bernabéu, yo creo que no me voy a arrepentir nunca de nada, tanto, como me arrepentí de no haber grabado ese momento, porque es que, da, de verdad, la fecha de llora que se pegó en el hito mío, en fin, que el verano pasado fue bastante intenso, es que ha sido unos años muy locos, muy locos y la verdad es que es difícil contarlo todo así tan resumido y tan rápido, pero bueno, la cuestión, que estoy de vuelta, estamos de vuelta, que voy a intentar tener una pequeña rutina en esto de volver por aquí, de subiros contenidos, de haceros vlogs, de enseñaros cositas, porque ahora que me pongo a pensar un montón de cosas que hemos hecho que os podía haber enseñado y me da mucha pena, porque yo tenía esto como un pequeño diario, igual que mi Instagram y ahora, pues, me la cosilla, pero bueno, lo importante es que hemos vuelto, aquí estamos, sigo dando guerra, sigo dando calor y como he dicho antes, muchas gracias a todos los que continuáis aquí dando apoyo, muchas gracias a todos los que habéis llegado, aunque haya sido por casualidad y os habéis quedado, que espero seguir viendo por aquí mucho tiempo, que os mando muchos besitos y que nos seguimos viendo por aquí. Chaito.